hey hola cómo están todos mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo soy el blonde y aquí quiero presentarle este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo hola a todos chicos cómo están bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo sí sí señores después de tanto tiempo bueno ya he seguido que usted escuchen mi voz vamos a tratar de jugar una parte algunas partidas en solitario a ver si podemos ganar vamos estamos en el lobby y queréis disparar ahora eres mi hermana gemela por qué me haces eso deja de disparar deja de disparar bueno entonces vamos a ver dónde hacemos el desastre a ver dónde me decido vamos a ver vamos a ver en la ciudad comercio para morir más rápido pero ni mú joder este gallo no se calla no me ha dejado que ahora tranquilo mío para que para aquí yo creo que se va a desmontar la mitad del autobús me voy a tratar de pillar un arma de una vez a ver a ver sí bien tenemos la escopeta uy mis juguitos de 25 hay que tener cuidado que no me vayan a sorprender joder está muy lejos para dispararle a aquel que no sé si hay una pistolito o algo el que se está dando con ese va a dejar lo que se ven ahí uff si mejor el parqueco vamos a ver qué tiempo duramos vivos a ver qué tiempo duramos vivos lo dejo que tenemos m16 tenemos m16 granada bueno vamos bien ahora uff uff oh dios lanzacohetes a ver 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 voy a picar madera tranquilito para que no me vayan a joder uff carajo dios a ver ya no dejan ni que uno uuuh 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 uuuuuh 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 uuuuh 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 Me meto en un fugs poder Uff, shit ¿Quieres golpe? A ver, saca la cabecita Joder, no tengo madera Uff, joder Así que se ha dado el tipo Bueno, no lo maté yo Pero por lo menos Pude aguantar algo ¿Dónde está el cabrón ese? No está por aquí Ni sabe que yo estoy aquí Sí, baby Hace mucho que no comentaba un video Bien, bien, bien ¿Dónde ibas, papu? ¿Dónde ibas, eh? Buena Tengo mala que te mandaron Esa va por ti también, eh Cariño Se ha llevado mi escudo Pero, ay dios, ¿cuándo me llevo? Mmm De Sniper Sería muy efectivo de lejos Escudo Quedan 10 personas Se asoma la cabeza ¿Qué es que vas, eh? ¿Dónde ibas, eh, güey? Ok, llevamos 3 Ese también va por ti, eh Joder Qué nervios, qué nervios Ya Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los cuatro juntos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡Victoria magistral! ¡Yes! ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios! Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta gran partida ¡Uff! ¡Muy estresante, la verdad! ¡Ay! Y nada, que delicarle esta victoria a Carolina Israeta Así que, chicos, nos veremos en un próximo video ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!